Hola a todos, bienvenidos a Mal Gusto, el canal para los fanáticos del cine de terror y ciencia ficción de serie B. Como fuimos a nada del estreno cinematográfico de Scream 5, les traigo un resumen de las entregas anteriores como para refrescarles la memoria y que quizá nos sirva de brújula para reorientarnos en una saga en que el asesino siempre es alguien que conoces. Woodsboro, allá por los noventas. Sidney Prescott es una joven de secundaria atormentada desde hace un año por el homicidio de su madre Maureen, trauma que ya venía afectando su relación con su novio Billy Loomis y que se incrementó aún más tras los asesinatos de Casey Becker y Steve Orth. Como la parejita eran compañeros de escuela de Sidney, el lugar está revolucionado. Así conocemos a Gail Weathers, una reportera sedienta de fama y popularidad. Durante las averiguaciones policiales también nos presentan a Dwight, Dewey, Riley, que es ayudante del sheriff del pueblo y hermano de Tatum, la mejor amiga de Sidney. El grupo de amigos se compone de Sidney, su novio Billy, Tatum, Stuart y Randy, el dueño de un videoclub que parece saber todo sobre las películas de terror. Como el padre de Sidney debía salir del pueblo, ella se queda sola en casa. Esa noche, Sid recibe el primer llamado amenazante del asesino. Algo que al principio ella toma en broma, pero que la aterroriza cuando el psicópata se refiere al asesinato de la señora Prescott. Inmediatamente, Ghostface hace su aparición e intenta asesinar a Sidney, pero ella logra encerrarse en su habitación y enviar un mensaje a la policía. El asesino abandona la casa casi al mismo tiempo en que aparece Billy. La pareja se abraza y un celular cae del bolsillo de Billy. Sidney se asusta y escapa para encontrarse con Dewey en la puerta de su casa. El novio es arrestado y ambos son enviados a la comisaría. Al salir, Sidney se enfrenta a Gale, golpeándola por escribir un libro sobre el asesinato de su madre y por defender la inocencia de Cottonwary, un joven quien para algunos era el amante de la señora Prescott, pero que está purgando condena porque la propia Sidney lo había sindicado como el asesino. Billy logra probar su inocencia, pero no consigue que Sidney continúe confiando plenamente en él. Luego, Ghostface asesina al director Himbry. Como la policía declaró toque de queda, los jóvenes deciden hacer una fiesta. Mientras la misma se lleva a cabo, Dewey investiga los alrededores y Gale, sacando provecho de su cercanía con el policía, aprovecha para ocultar una cámara en el interior de la casa. Minutos más tarde, Tatum muere asesinada por Ghostface. Billy hace su aparición a la fiesta y se reconcilia con Sidney, quien finalmente logra tener intimidad con su novio. Abajo, la fiesta comienza a terminar cuando muchos de los jóvenes asistentes se enteran del homicidio del director y, motivados por el morbo, salen a toda velocidad para ver el cuerpo del mismo, que aún se encuentra en el colegio. Gale y Dewey casi son atropellados por los jóvenes y, luego de darse un beso, descubren el auto del padre de Sidney y piensan que algo más está sucediendo. En ese momento, la pareja se está cambiando y Sidney vuelve a tener sospechas sobre Billy, pero estas son rápidamente disipadas cuando el asesino lo apuñala en varias ocasiones. Sidney consigue escapar y pide ayuda al camarógrafo de Gale, quien se suma a las víctimas del asesino serial. Dewey entra a la casa a investigar y, cuando Gale intenta huir en su vehículo, casi atropella a Sidney y termina chocando. Ghostface persigue a la protagonista hasta un auto, pero ella logra escapar y, al intentar refugiarse nuevamente en la casa, Stuart y Randy aparecen pidiéndole ayuda. La desconfianza le gana y Sidney los ignora encerrándose en la vivienda. Acto seguido, aparece Billy, muy mal herido, pero que se las ingenia para abrir la puerta. Randy entra desesperado y Billy comienza a revelarnos que él es el asesino con tremenda frase hitchcockiana. Sidney intenta escapar, pero la dupla asesina comienza a explicar sus motivaciones. Stuart, porque es un psicópata que disfruta de la adrenalina, y Billy, porque busca venganza, ya que sus padres se divorciaron debido a un amorío entre su papá y la madre de Sidney. Luego traen al padre de Sidney, a quien piensan asesinar e inculpar de los homicidios. Para justificar su supervivencia, los muchachos comienzan a apuñalarse entre ellos, pero Billy acuchilla de más a Stuart. En ese momento, Gale aparece con un arma, pero es rápidamente sacada de combate, ya que no había quitado el seguro. De todos modos, esto le da tiempo a Sidney de tomar a su padre y esconderse. Stuart y Randy comienzan a buscar a la chica, sin saber que pasaron a convertirse de cazadores en presas. Sidney golpea a Billy y le demuestra a Stuart que ella no será un hueso fácil de roer. Randy resulta que está vivo porque el disparo solo había dado en el hombro y luego Billy vuelve al ataque, pero cuando está por matar a Sid, Gale lo detiene con otro tiro al hombro. Igual no hay segundos sustos porque Sidney lo remata. Scream 2 comienza con esta pareja entrando al cine para ver la película Stab o Puñalada, que está basada en el libro de Gale Weathers y que narra los eventos de la 1. Apenas comenzado el film, la chica se levanta a comprar palomitas y al volver es asustada por su novio, quien le dice que tiene que ir al baño. En el lugar, el muchacho es asesinado. Al rato, alguien vistiendo la chaqueta del novio y la máscara de Ghostface, se sienta al lado de la joven y la apuñala. Como la proyección está colmada de fans vestidos como Ghostface, el asesino aprovecha para huir, ya que muchos piensan que esta muerte es solo publicidad del film. Tras los homicidios, pasamos a Sidney, quien ahora es estudiante de la Universidad de Windsor y que luego de enterarse de las muertes, acude a avisar a Randy. Los muchachos hablan un rato hasta que aparece Derek Feldman, el nuevo novio de Sidney, y se van. La noticia de los asesinatos atrae a Gale, quien, ni bien llega al campus, es abordada por una reportera local llamada Debbie Salt. Gale humilla a Debbie y comienza a hacerle preguntas al jefe de policía local ante la mirada de Sidney, Derek, Randy, Mickey y Hallie McDaniel. Luego, Gale intercepta a Sidney e intenta sacarle una nota junto a Cottonware, pero la situación concluye con Sid golpeando nuevamente a la reportera y dejando el lugar. Momentos más tarde, Gale se encuentra con Dewey, quien también está enojado porque se siente humillado por lo que la periodista escribió sobre él en su último libro. Esa noche, y bajo el pretexto de que deben socializar, Hallie convence a Sidney de ir a una fiesta de la fraternidad, pero mientras la fiesta se lleva a cabo en uno de los edificios, en otro, Casey Cooper es asesinada. Cuando la noticia llega a la casa, todos acuden a ver lo ocurrido, y cuando Sid se queda sola, suena el teléfono y... Ella le dice, si te animás, vení a buscarme, o algo así, y Ghostface la ataca. Sidney consigue defenderse hasta que llegan Derek y, un poco después, Dewey para ayudarla. Derek resulta con una herida superficial en el brazo, lo cual lo pone en el foco de las sospechas de Dewey. Luego, en la policía, Gale descubre que los nombres de las víctimas siguen el orden de los asesinados en los eventos de Goodsboro. Maureen Evans, como Maureen Prescott, Phil Stevens, como Stephen Horth, y Casey C.C. Cooper, como Casey Becker. El sheriff dice además que puso a dos policías para que protejan a Sidney. En el campus, Randy, Dewey y Gale están deliberando sobre quién puede ser el asesino cuando éste les llama al teléfono. Randy contesta mientras sus amigos tratan de identificar quién es el que está llamando, pero Ghostface toma a Randy por sorpresa y lo mata. En la biblioteca, Sidney comienza a recibir amenazas del asesino, y mientras los policías buscan al que está enviando los mensajes, Cotton no tiene mejor idea que pedirle una nota para limpiar su imagen en un programa de televisión. Como ella lo rechaza y él se pone insistente de más, la policía lo arresta. El camarógrafo de Gale renuncia dejándole los videos, y ella y Dewey llegan a la conclusión de que si el asesino siempre los estaba observando, entonces existía la posibilidad de que éste apareciera en cámara. Se van a ver los videos a una sala de montaje y se reconcilian. Pero las caricias duran poco porque todo esto termina con Dewey nuevamente apuñalado. Pero tranquilos que ya sabemos que llega vivo hasta las cinco. Entre tanto, unos tipos secuestran a Derek, pero son los de la fraternidad haciéndole una broma. Pasamos a Sid y a Hallie, que están en el patrullero con los policías. Ghostface se carga a uno y en un choque mata al otro. Las chicas logran salir del vehículo, pero cuando Sidney vuelve para ver la identidad del asesino, éste ya no está, y termina matando a Hallie. Después Sid no sé por qué aparece en ese teatro vacío en donde de casualidad encuentra a su novio amordazado. Ahí aparece Mickey, quien revela que él es el asesino y que Derek lo ayudó. Ella desconfía un instante y en ese momento Mickey mata al novio. La motivación de Mickey para ponerse la máscara asesina es que él quiere ser descubierto para obtener fama diciendo ser una víctima de los medios de comunicación. Luego ellos empiezan a pelear y cuando Mickey parece que la tiene, le presenta a su cómplice. ¿Gayle? Nah, esta vieja que es ni más ni menos que la señora Loomis, la mamá de Billy y el de la 1, buscando venganza por la muerte de su hijo. La mujer le dispara a Mickey y una bala de él impacta en Gale. Pero como ya dije antes, no hay drama porque sabemos que también llega a las 5. Las chicas pelean, pero aparece Cotton y las apunta. La señora Loomis intenta convencer a Cotton de que mate a Sidney, pero él le vuelve a pedir una entrevista. Y como Sid se la concede... Ah, pero Mickey regresa. Ok, no. Se hace de día y vemos a los rescatistas sacar a Dewey. Finalmente, cuando la prensa va a entrevistar a Sidney, ella dice que el verdadero héroe es Cotton. La peli comienza con Cotton, que ahora es un famoso presentador de televisión. Él recibe una llamada de Ghostface diciendo que va a matar a su novia, Christy, si no responde a una pregunta simple. La pregunta es ¿Dónde está Sidney? Como él no contesta, Ghostface cuelga y empieza a atacar a la chica. Lo novedoso acá es que el asesino tiene un aparatito que imita voces, entonces se hace pasar por Cotton. Lo siento, mi amor, no quise asustarte tanto. Vamos, abre la puerta. Y cuando el novio llega a la casa, Christy lo golpea pensando que él quiere matarla. Pero Ghostface asesina a la chica y luego a Cotton. De ahí pasamos a Gale, que está hablando frente a un auditorio. Y al terminar, le avisan que un policía la está buscando. Este hombre es el detective Mark Kincaid, quien le comunica de la muerte de Cotton y le muestra una foto que habían dejado sobre el cadáver. Gale le dice que dicha fotografía es de Maureen Prescott. Mientras tanto, en el estudio de grabación de Puñalada 3, conocemos al director, al productor y al grupito de actores que trabajan en la película. Ahí llega Gale y apenas se encuentra con Jennifer, la actriz que la representa, comienzan a discutir. Y también se sorprende de encontrar a Dewey, quien trabaja en la filmación como asesor técnico. Al otro día, Sarah, una de las actrices, llega a la sala de grabación buscando a Roman Bridger, el director, porque supuestamente tiene una cita con él. Pero como él no está, ella recibe un llamado de un supuesto Roman, que en realidad es el asesino. Ella intenta escapar, pero Ghostface la alcanza y la mata. Dewey y Gale llegan a casa de Jennifer, quien está desesperada porque el asesino parece seguir el orden en que los personajes mueren en la película. Y ahora le tocaría a ella, o a la verdadera Gale. La reportera y Dewey van a la policía y ahí descubren que hay una nueva fotografía de Maureen sobre la segunda víctima. Así también como que hay tres versiones distintas del guión. Pasamos a Sidney, que está trabajando desde casa, cuando una llamada con la voz de su madre le dice que encienda el televisor. Ahí se entera de la segunda víctima y el asesino la amenaza. Esa misma noche, Gale y Dewey comparan las fotos de Maureen con una de Jennifer y descubren que la madre de Sidney había estado en ese plató de televisión en el pasado. Al mismo tiempo, en el tráiler donde vive Dewey, el guardaespaldas de Jennifer es apuñalado por Ghostface. Los muchachos se juntan en la casa, pero el asesino comienza a enviarle fragmentos del guión por fax. Y cuando el actor Tom Prince va a leer quién morirá... Ghostface intenta atacar a Gale, pero Dewey le dispara y el asesino alcanza a huir. No sin antes dejar una tercera foto en donde se adjudica el asesinato de Maureen. Kincaid pide a Dewey que le informe la ubicación de Sidney y cuando él la está llamando... En la comisaría se reúne con Gale y el detective y cuando ve las fotos de su madre decide visitar el plató de filmación. En los estudios se encuentra con Martha Mix, hermana del fallecido Randy, quien les deja un tape con información sobre cómo sobrevivir a una trilogía cinematográfica. Luego, Gale se va con Jennifer para buscar información sobre Maureen y hablan con Bianca Burnett, que no es ni más ni menos que Carrie Fisher. Luego de endulzarla un poco, ella las dirige hacia una habitación en donde están todos los archivos de actrices desconocidas. Y allí les da uno de una tal Rina Reynolds, el nombre artístico de Maureen Prescott. También les dice que las películas en que participó eran del productor John Milton. Este no, tampoco este. Este. Después pasa lo mismo que en la 2. Sidney queda sola y a merced del asesino, aunque ahora no en un teatro, sino en un set de filmación. Ella logra deshacerse de Ghostface, pero la impacta el fantasma de su madre. Afortunadamente para ella, consigue escapar y luego llega Dewey con la policía. Más tarde, Gale, Jennifer y Dewey enfrentan a John Milton y le preguntan sobre qué sucedió con Rina Reynolds. El productor termina confesándoles que Rina había abandonado la actuación luego de haber sufrido un abuso en una fiesta de él. Esa noche, Dewey recibe una llamada de Sidney diciéndole que va a casa de Milton. Ellos se dirigen al lugar y allí se encuentran con Roman y los actores. Todos se separan y Gale descubre que si el asesino tenía clonados los teléfonos, este podía sonar si Dewey le llamaba. Cuando él lo hace, el teléfono suena a escasos metros de ellos y descubren la máscara, el traje y el aparato para imitar las voces. La pareja comienza a buscar a los otros, pero encuentran el cuerpo sin vida de Roman y luego Angelina es asesinada por Ghostface. A ella le sigue Tyson y finalmente Jennifer corre la misma suerte. Luego, Ghostface secuestra a Gale y a Dewey para tomarlos de rehén y forzar a Sidney a encontrarse con él. Ella se dirige a la casa y cuando Ghostface aparece, le dispara. Después, mientras intenta liberar a sus amigos, descubren que ya no está. En ese momento, entra Kinkaid. Y el asesino lo hiere. Sidney escapa y Ghostface la persigue hasta esta habitación en que hay un video de Maureen. Allí, Ghostface revela su identidad. Roman, el director de la película, es en realidad el medio hermano de Sidney. Él le dice que fue él quien manipuló a Billy para que mate a Maureen luego de que ella no lo reconociera como hijo. Roman trae a John Milton y planea inculpar a Sidney, así que lo asesina. Luego ellos pelean y Sidney lo mata. Ah, y Dewey lo renaja. La película concluye con Dewey pidiéndole matrimonio a Gale y Sidney intentando rehacer su vida con el detective Kinkaid. La película comienza con varias chicas muriendo, pero solo son publicidad de Stab 6 y Stab 7. Diez años transcurrieron desde los eventos de Scream 3 y la escena nos sitúa con Jenny Randall y Marnie Cooper. Estas dos chicas que están mirando las películas y que, esta vez sí, son asesinadas por el nuevo Ghostface. Al otro día, vemos a Sidney regresando a Woodsboro y viendo decoraciones de Ghostface, pero ya no temiéndoles. Ella viene a publicitar su libro de autoayuda. Al mismo tiempo, Dewey se levanta y está acostado con Gale, su esposa. Ahora, él es el nuevo sheriff del lugar y, apenas arranca la mañana, ya regaña a una chica que va a exceso de velocidad en su coche. Esta chica se llama Kirby y busca a Jill Roberts, que es prima de Sidney, y a otra amiga llamada Olivia. Mientras van en viaje, Jill recibe una llamada amenazante de Ghostface, y Kirby dice haber recibido otra esa misma mañana. Después, vemos a Gale, que ya no es reportera, y está frustrada porque está en blanco y no sabe qué escribir. Dewey y la policía local irrumpen en la presentación del libro de Sid investigando un teléfono que fue sustraído de la escena del crimen de las chicas. El teléfono, junto a otras cositas más, está en un auto. Más precisamente, en el auto rentado de Sidney. Sid es llevada a la comisaría a tomar declaración, y allí se encuentra con Jill y sus amigas, que van a hacer la denuncia, atemorizadas por las amenazas de la mañana. Como Sidney no puede dejar Goodsboro, debe quedarse en casa de Kate, su tía materna, y de Jill. Vaya jebu a saber qué fue de la vida del padre de Sidney. Esa noche, Jill y Kirby están mirando televisión cuando reciben un llamado del asesino. Pero quien está en peligro real es Olivia, que vive frente a las chicas y resulta brutalmente masacrada frente a sus ojos. Sidney corre a enfrentar al asesino, pero llega solo para encontrar el cuerpo sin vida de Olivia. Jill llega detrás de ella y Ghostface la hiere en el brazo. Debido a estas circunstancias, Rebecca, la asistenta de Sidney, intenta convencerla de escribir tres libros más. Pero Sid se enoja y termina despidiéndola. ¿Despedida? Sí, despedida. Cuando ella baja al estacionamiento, Ghostface la asesina. Y mientras Dewey da una conferencia de prensa, el cadáver de Rebecca se estrella contra un camión de televisión. Como ya es un clásico, muchos estudiantes van a una fiesta, que en este caso es una maratón de la película Apuñalada, y entre los asistentes está Gale colocando cámaras ocultas. Ella va a su auto y el asesino comienza a taparle las cámaras. Gale llama a Dewey y le indica la ubicación del evento. Luego, cuando ella va a acomodar sus cámaras, ve una cámara web escondida. Ghostface la ataca y Dewey llega justo para ayudarla. De todos modos, el asesino apuñala a Gale en el hombro. Los policías que custodian a Sidney son asesinados, primero este, y después este otro. Y luego, Ghostface llama a Sidney para mostrarle en televisión la noticia del apuñalamiento de Gale. Kate está con ella y al intentar huir, la mujer es apuñalada. Sidney huye de la casa cuando la oficial Judy Hicks llega al lugar. En casa de Kirby, Jill está junto a Charlie y Robbie cuando llega Trevor, el ex novio de Jill, diciendo que ella lo invitó. Pero Jill dice que ella nunca hizo eso. Los chicos se disponen a ver Puñalada 7, mientras Robbie se emborracha frustrado por la cancelación de la maratón. Y como rompió la regla del no embriagarse. Luego, Ghostface ataca a las chicas, pero Jill se esconde y Sidney logra llamar a Dewey y vuelve a entrar a la casa. Ahí se encuentra con Kirby y cuando Charlie les pide entrar, ella no confía. Ghostface lo toma como rehén en una escena similar a la de Steven en la número 1. El asesino comienza a hacer preguntas sobre películas de terror y Kirby responde a todo. Entonces sale a desatar a Charlie y cuando ella lo libera, este la apuñala. Luego, él ataca a Sidney y cuando ella intenta escapar, es apuñalada por Ghostface, quien saca su máscara y es Jill. Ambos agarran a Sidney y buscan a Trevor, que estaba amordazado. Esta vez, él sería el chivo expiatorio. Luego, Jill le vuela los sesos. La chica le dice a Sidney que lo hace para conseguir admiradores y que ahora es su turno de tener la fama que tiene Sidney. Charlie, indudablemente que lo hace porque está enamorado de Jill. Cuando intentan imitar la escena de Billy Loomis y Stuart, ella acuchilla a Charlie asesinándolo. Acto seguido, apuñala a Sidney y comienza a simular la escena como si hubiese habido un forcejeo. Cuando llega Dewey y la policía, encuentran los cuerpos y llevan a Jill al hospital. Ella habla con Dewey y él le dice que Sidney está en terapia intensiva. La joven va a buscar a Sidney, pero Dewey y Gail se dan cuenta que Jill es la asesina por una frase que la incrimina. Las primas pelean y luego entra en escena Dewey. Quien, lamentablemente, es noqueado rápidamente. Gail y la oficial Higgs intentan detenerla al punto que a Judith le dispara. Gail distrae a Jill y mientras ella la apunta, Sidney la electrocuta. Luego, la remata de un disparo. Así concluye Scream 4, dejándoles un prolongado descanso de más de 10 años a nuestros protagonistas. Pero ahora, Sidney, Dewey, Gail y Judith tendrán que verse nuevamente cara a cara con la muerte. Te dejo algunas preguntitas para responder en los comentarios. ¿Cuál es tu Ghostface favorito? ¿Los de la 1, los de la 2, el de la 3 o los de la 4? En lo particular, prefiero los dos de la primera entrega. Ya sea Billy, que tiene una cara de loco que me parece buenísima, y Stuart, que me parece bastante divertido por momentos. Pero bueno, quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Y con esto, concluimos un nuevo capítulo de Mal Gusto. Si llegaste hasta acá, no olvides apoyar el canal dando clic en el botón de me gusta, suscribirte y activar la campanita, así no te perdés nada de todo lo que se viene en futuros episodios. Saludos y hasta la próxima.